Hola a todos, soy Carmen Elisa Aranjo de Vive y Siente Cocorná. En esta ocasión vamos a conocer un poco sobre Flota Granada. Ella es la empresa encargada de brindar el servicio de transporte externo en nuestro municipio. Se dirigen desde Cocorná hasta Río Negro, desde Río Negro a Cocorná. También tenemos desde, que es la principal, desde Cocorná a Medellín y desde Medellín nuevamente a Cocorná. Ella contiene diversos buses y busetas, las cuales son las encargadas de brindar este servicio. Las oficinas, perfecto. Las oficinas en la ciudad de Medellín se encuentran ubicadas en la terminal de transportes del norte, en la parte donde dice Flota Granada, ahí se encuentra el lugar de este Cocorná. En ese momento se compra el tiquete. Ya aquí en Cocorná, Antioquia, su oficina se encuentra ubicada en la plaza principal. No siendo más, si desean conocer más información sobre Flota Granada, por lo general el recorrido del transporte sin tráfico es de aproximadamente dos horas desde Medellín y desde Río Negro es aproximadamente una hora. Ya para mayor información en general de nuestro municipio, los invitamos a que visiten nuestro blog, donde nos encuentran como www.viveycientecocorná.blogspot.com. En este lugar van a encontrar información mucho más detallada, ya sea turismo, hoteles, asociaciones, historia, entre otros datos generales de Cocorná, Antioquia. No siendo más, lo esperamos en cada uno de nuestros videos. Hasta una próxima oportunidad. ¡Éxitos! Viviciente Cocorná facilita la información de nuestro municipio a través de las redes sociales e internet.